Y la verdad que estamos contentos, con mucha ilusión, mucha expectativa. El torneo bonaerense, a nosotros los que somos profe de educación física, es una de las actividades que más nos gusta. Y bueno, también a los chicos en el colegio. Para ellos es un gran incentivo, las clases son distintas cuando llega la noticia que se van a realizar los Juegos Bonaerense y todo se perfila de otra manera. Así que la verdad que chicos y profes muy contentos. Bien, ¿cuántos chicos tenés inscriptos? Y estamos en varios deportes. Hoy, por ejemplo, que tenemos atletismo, atletismo femenino, trajimos 20 chicos, pero bueno, en general tenemos arriba de 100 alumnos entre todos los deportes y las disciplinas. Un montón. Un montón de chicos, la verdad que sí. Bien. Y bueno, decinos, ¿en representación de qué escuela van? Nosotros somos de Colegios Hilos de Cañuelas, de Alejandro Petión. La verdad que el colegio, si bien es un colegio ya con muchos años, somos dentro de todo nuevos en los torneos. Arrancamos con el boom de los torneos bonaerense antes de la pandemia. Se continuó, la verdad que el colegio nos aposta mucho para poder participar de este tipo de actividades, así que bueno, estamos muy contentos. Y también la tranquilidad que nos dan para trabajar y la confianza para nosotros es una base muy importante. Estamos trabajando un montón con los chicos, están súper entusiasmados. Y las expectativas es que aprendan y que disfruten. Bien. En tu caso, ¿cuántos alumnos vinieron? ¿Están anotados? De atletismo mujeres habrá más o menos 20 muchachitas. Después tenemos varias disciplinas más. Atletismo varones, fútbol, futsal, fútbol 5, handball, voley, todas las categorías. Beach volley, fútbol tenis. Así que, como verán, hay mucho entusiasmo en el cole y lo que agradecemos es el acompañamiento de nuestros dires, que nos autorizan, nos dan espacio para entrenar y para participar, que es re importante. Claro. ¿Y ellos van a entrenar cuánto por semana? ¿Eso ya lo tienen o tienen que ver? En realidad nos vamos acomodando, nos vamos ajustando nuestros horarios de trabajo, a veces alguna horita extra, que bien lo vale. Y ya te digo, lo que prima acá es el entusiasmo de los chicos y el acompañamiento que tenemos para que esto pueda llevarse a cabo. ¿Y hay alumnos que ya han participado en años anteriores? Sí, sí. ¿Nuevos también hay? Tenemos de todo. Tenemos desde muchachitos de primer año, que son sus primeras experiencias en bonaerense. Hoy una me decía, ¡ay, profe, estoy muy nerviosa! Y los más grandes tranquilizándolos, que ver esa comunión entre ellos es muy lindo. Una experiencia que recomendás, digamos. Enriquecedora para los alumnos, para los docentes. Este encuentro entre pares también es buenísimo, tanto chicos con chicos como profes con profes. Es súper enriquecedora, así que se agradece este espacio también. Nada, hoy estamos, ahora se nubló un poco, pero era un día espectacular para la etapa local de los Juegos Bonaerenses, lo que es atletismo femenino. Así que, nada, bastante concurrido, contentos, agradecidos a todos los profes y a todas las chicas que se anotaron para estas competencias. Bien, diferentes escuelas vinieron, ¿no? Sí, sí, hay escuelas de todo el distrito, así que estamos contentos. La verdad que muy contentos nuevamente por el número de inscriptos. Estamos en 2.700. Y, bueno, no llegamos al año pasado, que fue récord. Ahí saluda Martín Sicardi, que hace un muy buen trabajo también. Pero, bueno, estuvimos ahí y también es un muy bueno el número, así que, nada, felices. ¿Estamos en la etapa de eliminaciones? Sí, esta es la etapa local. Sí. Se compone de tres etapas, en realidad ahora cuatro, pusieron una más. Esta es la etapa local, bueno, es un filtro que se hace con todos los cañuelenses. Sí. Ahí los mejores, los que ganan la etapa local pasan a la etapa regional. Y este año, en los deportes de conjunto, se instaló la etapa interregional. O sea que antes de las finales de Mar del Plata, va a haber esta etapa interregional. Así que, nada, va a ser más difícil para los equipos de conjunto. Pero, bueno, nada, vamos a intentar y seguramente los chicos y chicas van a dar lo mejor, como siempre. Bien. Bueno, imagino que con todo el armado, ¿no?, preparándose para las fechas que se vienen. Y, bueno, en el parque, que la verdad las condiciones están muy buenas. Y ustedes también las acondicionaron para que los chicos puedan practicar acá gratuitamente. Sí, la verdad que estuvieron trabajando todo el equipo, el equipo de Diego, la gente de Espacios Verdes también, que cortó los árboles que molestaban. Incluso a los corredores de hoy y también a la gente que usa el parque diariamente. Se les complicaba para caminar o correr por la pista en aquel sector. Así que, nada, también pusimos en condiciones la cancha de beach volley, el cajón de salto largo. Así que, nada, contentos. Contento con el trabajo de todo el equipo. Matías Olmedo, Lucía García, Martín Sicardi. Bueno, hoy sumamos a Grundy. Así que, y nada, Marita y Fernando, que también siempre están ayudándonos. Así que, contentos, contentos. Y para dar lo mejor, como siempre. Y, nada, agradecer también a Marisa Fassi, que sin el apoyo total de ella, esto no sería posible. Más con las condiciones económicas que se está viviendo en el país. Es una gran apuesta, sobre todo del gobernador y de la intendenta, que apuestan al deporte. Y, nada, en el Cañuelas sabemos que el deporte es política de Estado. Así que, nada, estamos acá presentes. En el Deporte, abrimos con tenis de mesa, que fue en el Club San Martín la semana pasada. Ayer hubo ajedrez y el lunes tuvimos Fútbol 7 Mixto, ahí en Los Amigos. También gracias ahí a Los Amigos y al Colegio IMEI, que siempre prestan las instalaciones. Eso también hay que agradecerlo. Y, bueno, se viene, la semana que viene Humboldt. Tenemos Humboldt femenino, Humboldt masculino, básquet, básquet 3x3. Fútbol, Fútbol 11, Fútbol 5. Tenemos futsal en Máximo Paz, en Polideportivo en Máximo Paz. Así que estamos también racionándolo. Así que, contento, contento con el trabajo de todos los chicos que acá pasan. Los profes también, muy contentos.